Yo soy Juli y Janz Hola pequeños, bienvenidos a Monbo Alegria Bienvenidos, soy Juli y Janz Y los invito a celebrar Unidos todos y muy contentos Ya preparados, dale paz Ya la diversión empezó, empezó Vamos a jugar, a cantar, a bailar Yo soy Juli y Janz, no podemos parar Yo soy tu amiga y vamos a jugar Ya la diversión empezó, empezó Vamos a jugar, a cantar, y a bailar Yo soy Juli Janz, no podemos parar Yo soy tu amiga y vamos a jugar Porque yo soy Juli Janz Soy Juli Jones, yo soy tu amiga y estoy feliz de que estés acá Con mis amigos contamos cuentos de espelos siempre en este lugar Ya la diversión empezó, empezó, vamos a jugar, a cantar y a bailar Yo soy Juli Jones, no podemos parar, yo soy tu amiga y vamos a jugar Ya la diversión empezó, empezó, vamos a jugar, a cantar y a bailar Yo soy Juli Jones, no podemos parar, yo soy tu amiga y vamos a jugar Porque yo soy Juli Jones ¡Hola pequeños! Bienvenidos a este streaming de Alt en Vivo, Mundo Alegría ¡Qué hermoso y qué alegría volver a verlos! Yo estoy tan, tan, tan entusiasmada y contenta de todo lo que venimos viviendo y aprendiendo Estuvimos acá en Almirante Brown en la Feria del Libro Internacional Y lo vivimos así, miren Acabamos de llegar a la Feria del Libro, estoy muy emocionada por lo que está viviendo ¡Vengan! La tortuga se me va Se me va, se me va La tortuga se me va Chicos, mamita, es tan triste Porque no saben las vocales ¿No? ¿Ustedes saben las vocales? ¡Sí! Se me va, se me va La tortuga se me va La tortuga se me va Esto fue la Feria Internacional del Libro, de Almirante Brown Soy Jules ¡Llegas! ¡Guau! ¡Cómo nos divertimos! ¡Juli, Juli, 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 Juli! ¡Juanita! ¡Llegó Juanita! ¡Hola, Juli! ¡Hola a todos! Déjame decirte que estoy muy contenta porque estuvimos en la Feria del Libro Internacional de Almirante Brown. ¡Ay, sí, amiga! ¡Estuvo genial! ¡Y aprendimos un montón! ¡Ah, sí! ¡Y un montón de niños y niñas nos vinieron a ver! ¿Y sabe qué? ¡Qué! Además, estoy feliz porque sé las vocales gracias a ti. ¡Amigas, sí! ¡Aprendimos un montón! Y una de las cosas que aprendimos en la Feria Internacional del Libro fueron las vocales. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya que te veo tan canchera! ¿Cómo eran las vocales? ¡Ah, bueno! ¿No te acordás? Bueno, en realidad, sí, pero hoy, en este momento, creo que estoy desconcentrada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí en casa, vamos a llamar a la concentración. Levantamos un brazo, lo sacudimos, el otro brazo, lo sacudimos, y gritamos, ¡concentración! ¡Concentración! Y recordamos que las vocales son la letra A, A, E, E, I, I, O, U, 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 U. Pose de la letra A. ¿Nos paramos ahí en casa? Y hacemos pose de la letra A, con las letras estiradas. Sí. Pose de la letra E. Pose de la letra E. Así para el costado. Pose de la letra I, con las manitos para arriba. U. Pose de la letra O. O. Pose de la letra U. U. Entonces, si yo te digo, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¡Bien! ¡Lo logré! Lo logré. Juli, todo es más fácil cuando me lo enseñas. Ay, amiga, te quiero un montón. Y ahora sí, que sabemos bailar las poses de las vocales, vamos a aprender bailando con esta canción. Tenemos, tenemos, tenemos que saber, todas las vocales y muy fácil de aprender. Con mi compañero nos vamos a concentrar, y a la maestra atento vamos a escuchar. Juli, yo. La primera letra, la primera es la A, con la boca grande la vamos a pronunciar. La segunda letra es la E, otra no la viendes, es muy fácil de saber. Tenemos, tenemos, tenemos que aprender, todas las vocales y muy fácil de saber. Con mi compañero nos vamos a concentrar, y a la maestra atento vamos a escuchar. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¡Uh! La tercera letra, la tercera es la I, si nos conreímos es muy fácil de decir. La cuarta letra es la O, así como gritando es que nos sale mejor. Tenemos, tenemos, tenemos que aprender, todas las vocales y muy fácil de saber. Con mi compañero nos vamos a concentrar, y a la maestra atento vamos a escuchar. A, E, I, O, U. A, E, I, I, O, U. Mi última letra es la U, la boca hacia adelante y decimos mu, mu, mu. Tenemos, tenemos, tenemos que aprender, todas las vocales y muy fácil de saber. Con mi compañero nos vamos a concentrar, y a la maestra atento vamos a escuchar. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, I, O, U. A, E, I, 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 O, U. ¡Várenle! Increíble. ¡Ay sí, Juli! Ahora ya sé todas las palabras que voy a escribir sabiendo las vocales Estoy muy emocionada Y no solamente por eso, porque además también aprendimos los colores Es verdad, aprendimos los colores Sí, y además los relacionamos con las frutas ¡Qué rico! A ver si te acordas de algo ya que te escucho ¡Ah, canuchera! A ver, por ejemplo, si yo te pregunto ¿La banana es de color? ¡Ah, amarilla! ¡Bien! ¡Bien! ¿El kiwi es de color? ¡Verde! 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 ¡Es mi color! ¡Ay, sí! Me hiciste acordar la campaña que estoy haciendo del color verde De tomar jugo verde, de comer muchas lechugas, de que todo sea verde ¡Ay, sí! Me hiciste acordar, es mi color preferido Y es tu color aparte, amiga ¡Claro! ¡Sos toda verde! ¡Ay, sí! Entonces, si yo te pregunto ¿Las frutillas de color? ¡Ah, roja! ¡Bien! ¡Bien! Eh, por ejemplo, si yo te pregunto ahora, 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 ¿qué otra fruta podría llegar? ¡El durazno! ¿De qué color es? ¡Oh, el durazno! ¡Ay! ¡Oh, el de color rosa! Bueno, te lo perdono, amiga, te lo perdono, te lo perdono Que hay de otros colores también. La banana es de color amarillo. El kiwi es de color verde. La frutilla es de color roja. ¡Excelente! ¡Ay, qué lindo! Y ahora sí, podríamos comer una ensaladota gigante de frutas. ¡Qué rico! ¡Me encantan las ensaladas de frutas! Además, en la ensalada de frutas podemos poner muchas frutas que nos gusten. ¡Exactamente! Y mientras, vamos a hacer una ensaladota gigante, gigante, gigante de frutas. ¿Qué tal si todos juntos bailamos aprendiendo los colores esta próxima canción? ¡Mirá! ¡Frutas! ¡Felores! A mí me gustan las frutas saludables de color. Ananá, pera y durazno, la cereza y el limón, las ciruelas, la sandía, mandarina y melón. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. La banana es amarilla, la frutilla, la frutilla, la fruta es. Color verde es el kiwi y un pas verde también. Las ciruelas son moradas, ¡qué rica la fruta es! Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. La banana es amarilla, el kiwi, verde, la frutilla, roja. Y repetí conmigo, la banana amarilla, el kiwi, verde, la frutilla, roja. A mí me gustan las frutas saludables de color. Ananá, pera y durazno, la cereza y el limón. Las ciruelas, la sandía, mandarina y melón. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. La banana es amarilla, la frutilla, roja es. Color verde es el kiwi y un pas verde también. Las ciruelas son moradas, que rica la fruta es. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. La banana es amarilla, el kiwi, verde, la frutilla, roja. Y repetí conmigo, la banana amarilla, el kiwi, verde, la frutilla, roja. Y báilamelo tan, 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 como si fuera rita, tan, tan. Melo, tan, melo, tan, platón. Ensalada de frutas comeremos hoy, ensalada de frutas de multicolor. Amiga, ¿te gustaron las ensaladas de frutas? Ay, me encantan las ensaladas de frutas. Déjame decirte que yo todos los días como muchas frutas. ¡Excelente, amiga! Entonces, la verdad que nos divertimos un montón. Aprendimos las vocales, los colores, las frutas. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Y además de todo eso, también movimos mucho el cuerpo y cantamos también. ¡Exactamente! A vos te encanta estar en movimiento, Juanita. Siempre, siempre me encanta estar en movimiento. Ay, déjame decirte que estoy tan emocionada que... Ay, ¿viste que yo, bueno, no soy una tortuga que ando lento? Yo, en realidad, ando bien rápido porque todo me emociona y todo lo quiero hacer rápido, 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 rápido. Ya sé que sos una tortuga muy espacial y que siempre anda en movimiento. Siempre andas moviendo la cabeza. A ver, ahí en casa movemos todos la cabeza como Juanita. A mover la cabeza. Muy bien. Más rápido la cabeza. Ay, 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 cuidado que las ideas se me están moviendo para el otro. A ver, movemos las manos. ¡Las manos! Más rápido las manos. En cámara lenta las manos. Ay, en cámara lenta. Esa está difícil para mí. Y ahora movemos todo el cuerpo. Ay, todo el cuerpo. Así como sacudiendo. Chabalacha, en cámara lenta el cuerpo. Ay, esta está difícil para mí porque no soy una tortuga como todas las otras. Y ahora vamos a mover bien rápido la cabeza, las manos y el cuerpo. Todos juntos. ¡Qué difícil! Tres, dos, uno. Cabeza, mano, cuerpo. Ay, ay, ay. Carajo, me parece que estoy en un terremoto del cuerpo. Juanita, de tanto bailar y estar en movimiento, me dieron muchas ganas de bailar todos juntos la canción en movimiento. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! En movimiento, siempre en movimiento. Mudo la cabeza, las manos y el cuerpo. En movimiento, siempre en movimiento. Mudo los pies, los brazos hasta el cielo. Y damos vueltas, damos vueltas. Damos vueltas sin parar. Saltando alto, grito fuerte. Y ahora volvemos a empezar. Abudiendo bien fuerte los brazos. Voy para un costado y para el otro lado. Bien fuerte, pegamos un salto. Con mi imaginación voy para todos lados. En movimiento, siempre en movimiento. Mudo la cabeza, las manos y el cuerpo. En movimiento, siempre en movimiento. Mudo los pies, los brazos hasta el cielo. Y damos vueltas, damos vueltas. ¡Vuelta! Damos vueltas sin parar. Saltando alto, grito fuerte. ¡Woo! Y ahora volvemos a empezar. En movimiento, siempre en movimiento. Mudo la cabeza, las manos y el cuerpo. En movimiento, siempre en movimiento. Mudo los pies, los brazos hasta el cielo. En movimiento, siempre en movimiento. Mudo la cabeza, las manos y el cuerpo. En movimiento, siempre en movimiento. Mudo los pies, los brazos hasta el cielo. Y damos vueltas, damos vueltas. ¡Vuelta! Damos vueltas sin parar, cantando a torno fuerte, y ahora volvemos a empezar En movimiento, siempre en movimiento, muevo la cabeza, las manos y el cuerpo En movimiento, siempre en movimiento, muevo los pies, los brazos hasta el cielo Y damos vueltas, damos vueltas, damos vueltas sin parar, saltando a torno fuerte, y ahora volvemos a empezar Abudiendo bien fuerte los brazos, voy para un costado y para el otro lado Bien fuerte pegamos un salto, con mi imaginación voy para todos lados En movimiento, siempre en movimiento, muevo la cabeza, las manos y el cuerpo En movimiento, siempre en movimiento, muevo los pies, los brazos hasta el cielo Y damos vueltas, damos vueltas, vueltas, damos vueltas sin parar, saltando a torno fuerte, y ahora volvemos a empezar En movimiento, siempre en movimiento, muevo la cabeza, las manos y el cuerpo En movimiento, siempre en movimiento, muevo los pies, los brazos hasta el cielo En movimiento, siempre en movimiento, muevo la cabeza, las manos y el cuerpo En movimiento, siempre en movimiento, muevo los pies, los brazos hasta el cielo Y damos vueltas, damos vueltas, damos vueltas sin parar, saltando a torno fuerte, y ahora volvemos a empezar ¡Ay, qué lindo! De tanto estar en movimiento creo que... ¡Quiero más movimiento! ¡Más movimiento, Juanita! ¡Ay, sí, Juli! Y todo esto me sigue haciendo recordar al momento mágico que vivimos en la Feria del Libro Internacional aquí en Almirante Brown, en donde aprendimos las vocales, también las frutas y los colores, y además conocimos a muchos amiguitos. Es verdad, jugamos un montón con un montón de colegios. ¡Ay, sí, me encanta jugar y sobre todo bailar y cantar! ¡Fue increíble, Juanita! Estoy tan feliz de todo lo que venimos viviendo y se vienen muchos shows más. ¡Ay, me encantan los shows y también me encantan las sorpresas! ¿Las sorpresas? ¿Sabes dónde se viven muchas, muchas, muchas sorpresas? ¡En los cumpleaños! ¿Sabes que te gusta festejar tu cumpleaños? ¡Ay, me encanta festejar los cumpleaños! Y para todos los que quieran festejar su cumpleaños con nosotros, nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba Juli Jones, y podés festejar tu cumpleaños con tu mundo de animaciones, donde están las princesas, los superhéroes, hay inflables gigantes, gigantes. ¡Ay, me encanta, me encanta todo eso! Porque además en una fiesta uno la pasa súper bien. ¡Exacto! ¡Ay, sí, Juli! Tengo que decirte algo. ¿Qué, amiga? ¿Que estás muy feliz? ¡Ay, sí, claro que estoy feliz! Por supuesto que estoy feliz, pero... A ver, se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo. Bueno, yo sigo con mi sueño de ser una conductora. ¡Ay, Juanita! ¿Pero qué te tiene triste, amiga? Un poco, porque... Bueno, en realidad... Bueno, yo quiero que me ayudes y que me enseñes a ser una buena conductora. Así puedo tener también mi programa. ¡Claro, amiga! ¡Sí! Vos vas a tener tu programa y tendríamos que abrirte el TikTok de Juanita. ¡Ay, me encantaría! Yo creo que después de este programa voy a abrirme Instagram. ¡Ay, me muero muerta en Instagram de Juanita! Sí, sí, sí. No voy a abrir dos. Uno que sea todo verde y otro que sea mío. De ser una estrella tortuga. ¡Estrellita ortu! ¡Ay, sí! Es más, yo ya tengo mi challenge. ¡Ajá! Que lo puedo subir al TikTok. ¿En serio? ¿Tienes un challenge, Juanita? Sí, sí. Claro, por supuesto. ¿A ver? Sí, con mi canción, con mi canción, con mi canción. A ver, por ejemplo, si yo te digo, la tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Ah! ¡Me muero! A ver, ¿cómo es entonces hacemos la tortuga ahí en casa? La tortuga. La tortuga. La tortuga. La tortuga. La tortuga. La tortuga. La tortuga que sos vos. Que soy yo. Y la buscamos porque se va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Ay! ¡Sí! Entonces, Juanita, te voy a contar algo. Acá, en una alegría, todos los sueños se cumplen. Así que, hoy arranca tu sueño de ser una gran conductora de estrellas. ¡Ay, qué lindo, Juli! Así que... ¡Ay, me encanta que seas mi amiga! ¡Ay, te amo, amiga! Con todo mi corazón. Así que, ahora, es momento de presentar tu canción. La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. Se me escapa la traviesa y no la puedo alcanzar. La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. Se me escapa la traviesa y no la puedo alcanzar. Yo tengo un jardincito donde voy a pasear. Con mis animalitos siempre voy a jugar. Pero tengo un problema para solucionar. Juanita, la tortuga se me quiere escapar. La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. Se me escapa la traviesa y no la puedo alcanzar. Yo tengo un gatito, se llama Cha-Cha-Cha. También tengo un perrito de nombre Cachapá. Pedrito, lorito, me grita sin cesar. Juanita, la tortuga, siempre quiero escapar. La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. ¡Se me va! ¡Se me va! La tortuga se me va. Se me escapa la traviesa y no la puedo alcanzar. ¡Juli, ya! Ella tiene una amiga y la va a visitar, pero un lobo malo me la quiere agarrar, y yo la quiero mucho, la tengo que cuidar. Pero la tortuguita se me va. ¡Se me quiere escapar! ¡Ay, Juanita, volví! ¡No me escapa! ¡Ay, ¿vieron? ¡Yo no soy una tortuga como otras! Yo soy Juanita. Y además ando muy rápido porque, bueno, tengo mi patineta. Yo también tengo a mi vehículo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y pronto me instagan. ¡Ja, ja, ja! Y pronto mi video. ¡Ja, ja, ja! Juanita, la verdad que una tortuga en patineta nunca antes visto. ¡Ay, bueno, es así, bueno, los que somos originales, bueno, somos así, es así! Y aparte, Juanita, de que en el video tenemos también un montón de amiguitos. Tenemos al gatito cha-cha-cha, al perrito cachafás, a Pedrito al lorito. Y tenés una amiga ahí que no soy tan partidaria de esa amiga. Es el lobo Zumba. ¡Uy, sí, el lobo! Pero yo no le tengo miedo al lobo Zumba. ¿No? ¡No! ¡A mí los lobos me dan miedo! ¡Ay, pero Zumba es un lobo muy bueno, Julio! ¿En serio? ¡Claro! Un día te voy a invitar y vamos a tomar un té. Un té verde. ¿Un té verde? Un té verde, sí. Pero, Juanita, yo creo que al lobo Zumba le zumba un poco el mate. ¡Sí, le zumba, le zumba, le zumba, le zumba el mate! ¡Y come chocolate con mate! ¡Sin parar, sin parar, sin parar! Zumba, me muero muerta si Zumba tiene su canción. ¿Tiene su canción en los dos? ¡Sí! ¡Zumba tiene su canción! ¿Y cómo es el challenge del lobo Zumba? ¡No, él todavía no tiene challenge! ¡Yo soy la que tengo challenge! ¡No, no, no! Zumba no, todavía él tiene que aprender un montón porque, bueno, estar en los medios no es tan fácil. No importa, yo después le voy a enseñar, no te preocupes. ¿En serio, Juanita? Sí, 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 yo le voy a enseñar, no te preocupes. Amiga, ¿sabés qué? Yo a tu querido amigo Lobo Zumba le escribí esta canción. ¿Qué tal si la escuchamos y la bailamos ahí en casa? ¡Todos juntos! ¡Sí! ¡Vamos! Lobo, te zumba el mate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chocoate! Le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Mi vecino Lobo siempre viene a casa, prepara unos mates, no para de tomar. Se hace unas ricas, muy ricas galletitas y siempre lleva el mate a cualquier lugar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Sabemos que el Lobo es muy buen amigo y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Si sigue comiendo el chocolate y llevando su mate a cualquier lugar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Chocolate, tomo mate, tomo mate sin parar. Que le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Al Lobo, le zumba, zumba el mate. Le zumba, zumba el mate y come chocolate sin parar. Le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Mi vecino, el Lobo, siempre viene a casa a preparar unos mates. No para de tomar, se hace unas ricas, muy ricas galletitas. Y siempre lleva el mate a cualquier lugar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Sabemos que el Lobo es muy buen amigo. Y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Si sigue comiendo el chocolate y llevando su mate a cualquier lugar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. ¡Toco mate! ¡Toco mate! ¡Toco mate! ¡Sin parar! Porque le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. El Lobo le zumba, le zumba, zumba el mate. Le zumba, zumba el mate y come chocolate sin parar. Le zumba, le zumba, zumba el mate. Él come el chocolate y toma mate sin parar. Le zumba, le zumba, zumba el mate. ¡Juanita! Ay, sí, este lobo es bastante particular porque, bueno, toma mate y come chocolate. Yo creo que tendría que tomar más jugos y comer más lechugas. Pero, bueno, yo después le voy a enseñar. ¿Sabes qué, Juanita? Es verdad, tenés razón. Este lobo es un lobo muy travieso. No era un lobo malo. No, no era un lobo malo. Vas a ver, es súper bueno. Es un buen amigo que ayuda a los demás. Sí, ayuda a los demás, sí, sí. Y la verdad que con este gran programón me dieron unas tremendas ganas de bailar. ¡Ay, sí! A mí me encanta bailar. ¡Bailemos, Juli! Entonces, bailá, que el ritmo nunca pare. Y nos despedimos con esta canción. ¡Mua! ¡Yo soy Juli Jazz! Baila, que el ritmo nunca pare. Ríe, no te quedes fuera, dale, canta. Que la música está en tu corazón. Juntos bailamos y cantamos siempre. Nos reímos, jugamos contentos. ¡Saluditos desde el corazón! Levanta una mano, levanta la otra. Con mucha energía, con mucha energía. Con mucha energía, vámonos con todas. ¡Qué lindo fue estar aquí con vos! Con vos, con vos, con vos, ¡inventa el shot! Baila, que el ritmo nunca pare. Ríe, no te quedes fuera, dale. Canta, que la música está en tu corazón. Juntos bailamos y cantamos siempre. Nos reímos, jugamos contentos. ¡Saluditos desde el corazón! Baila, que el ritmo nunca pare. Baila, que el ritmo nunca pare. Ríe, no te quedes fuera, dale. Canta, que la música está en tu corazón. Juntos bailamos y cantamos siempre. Nos reímos, jugamos contentos. ¡Saluditos desde el corazón! Baila, que el ritmo nunca pare. Ríe, no te quedes fuera, dale. Canta, que la música está en tu corazón. Baila, que el ritmo nunca pare. Ríe, no te quedes fuera, dale. Canta, que la música está en tu corazón. ¡Corazón, corazón, corazón! Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y seguime en todas mis redes. ¡Suscríbete a mi canal! 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 Gracias.